Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a que sean oración. Todos ustedes tienen problemas, aflicciones, sufrimientos e inquietudes. Que los santos sean para ustedes modelo y exhortación a la santidad. Dios estará cerca de ustedes y serán renovados en la búsqueda por medio de su conversión personal. La fe será esperanza para ustedes, y la alegría comenzará a reinar en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!